bien ahora vamos a configurar el cron job que realmente es más sencillo de lo que parece antes de empezar quiero mencionarte que el cron job pues simplemente es un proceso llamado demonio el cual se ejecuta cada que se digamos se inicia el sistema obviamente linux ya tiene sus demonios y al igual que eso también te permite crear los tuyos propios entonces ahí mismo tú puedes generar un cron job con el comando cronta de hecho si yo pongo aquí man vamos a poner man cronta perdón es cronta de esta manera aparece todo el manual de este comando entonces aquí tú te puedes lo puedes tomar como referencia para ver más o menos qué opciones tiene ahorita te voy a enseñar las opciones más básicas voy a poner aquí cronta guión l y si te das cuenta por eso mensaje que dice no cronta for luis pastende esto quiere decir que con este comando de cronta puedes digamos tener cron jobs específicos para cada uno de los usuarios no necesariamente se puede digamos todos son compartidos sino que puede haber unos para algún usuario y otros para otro etcétera entonces aquí por default pues me va a generar obviamente por el usuario root que es luis pastende y aquí mismo para crear el cron job vamos con el siguiente comando que es cronta guión que de esta manera te va a generar si es que no existe un archivo aquí de hecho me abrió el editor nano que es el que sirve para editar texto por terminal y bueno aquí mismo te da una leyenda de cómo puedes configurar los cron jobs etcétera yo te voy a pasar ahí en la descripción un artículo el cual te explica de manera muy fácil digamos todos los conceptos generales y de una manera muy simple de cómo funciona el cron job de hecho aquí este gráfico es muy importante habíamos quedado de que cada cron job se va a ejecutar cada cierto tiempo aquí te da muchas opciones de hacer por ejemplo puedes ejecutar este proceso en un tiempo ya definido por ejemplo todos los días a las 3 de la tarde o puedes ejecutar cada día de solamente un día en la semana puedes especificar rangos de tiempo inclusive también de cierta hora a cierta hora o puedes también poner intervalos de tiempo no con una diagonal que aquí también te la no sé si la explica en este artículo pero puedes poner diagonal asterisco diagonal y poner cada cierto tiempo entonces ahorita para el ejemplo vamos a hacer que se ejecute cada minuto ok entonces para los lo que no necesitemos definir vamos a ponerle simplemente el asterisco ahora entonces vamos a escribir aquí nuestro cron job que sería primero hacer decir que cada minuto con diagonal 1 se ha ejecutado entonces simplemente vamos a rellenar los otros valores que no vamos a ocupar ahorita con asteriscos bien una vez tengamos definido de esta forma ya nuestro cron job vamos a decirle qué es lo que va a ejecutar y aquí es donde ya nos juntamos juntamos con la otra parte del vídeo que es mandar a llamar a mntc diagonal la aragón trip diagonal triple w 6 y 4 diagonal scripts punto sh entonces cada minuto va a ejecutar scripts punto sh bien vamos a darle control o para guardar los cambios y vamos a darle control x para salir ahora si yo pongo cron tab guión l vemos que ya nos explica este archivo ya de que nos define todos los cron jobs que tenemos obviamente aquí abajo podemos poner otros etcétera no bien pues en teoría esto ya debería de estar funcionando si no te funciona hay que reiniciar el servicio como realizamos el servicio hay que escribir lo siguiente que es sudo service cron restar ok nos va a pedir obviamente la contraseña de nuestro sistema se la metemos y de esta forma ya se han reiniciado los servicios de cron entonces si todo ha pasado bien pues debería de estar funcionando algo aquí que también es importante saber que de hecho viene el artículo es como de buggear por ejemplo si tenemos algún error en nuestro archivo bash pues de alguna manera tenemos que ver cuál es ese error o que nos dé alguna indicación de tal entonces aquí mismo te indica dónde puedes encontrar ese archivo que de hecho es en bar log ok entonces vamos aquí a ir a bar log aquí mismo desplegamos no aparece nada que diga cron pero aquí aparece este syslog que digamos esto ya va a variar depende de la distribución que tengas yo creo que tengo un punto 20 algo así entonces puedo poner cat syslog y si le doy ahí aparece aquí pues algún log digamos de lo que se esté ejecutando entonces aquí si nos damos cuenta aparecen varios mensajes por ejemplo este nos dice que se ejecutó a las 18.59 porque estuve haciendo pruebas creo el día de ayer pues un este se ejecutó este comando no y aquí aparece otro error o un warning digamos de que no esté instalado esto esto digamos es como una librería de mails la cual cada que se ejecute un cronjob también te envía una notificación pero es completamente opcional aquí obviamente tendrías que instalar como un servidor de correos para que pues esto logre funcionar pero bueno al parecer si llegaras a tener algún error aquí debería de aparecer en qué está fallando etcétera entonces aparentemente se está ejecutando ya vamos a irnos acá vamos a ir al log y vemos que ahorita ya está escribiendo mensajes y de hecho esto ya debería estar funcionando yo voy a sacar aquí el reloj que son las 12 40 aquí al parecer a las 12 40 con un segundo escribir un mensaje entonces vamos a esperarnos y ver si escribe un mensaje al siguiente minuto bien pues como te pudiste dar cuenta aquí ya escribió otro mensaje a las 12 41 entonces aquí quiere decir que ya está funcionando este cronjob obviamente cada minuto se va a ir escribiendo aquí en el log hasta que pues tú mates digamos ese ese demonio o simplemente apagues el sistema pues ya se dejaría de ejecutar entonces aquí lo importante es de que ya en cierta manera está automatizado obviamente tú pues aquí ya viene lo que pues tú necesitas hacer en el controlador de aplicación pues ya llamas al modelo o llamas una librería o mandas un email o sea ya aquí digamos ya harías la programación convención convencional que tú haces pero sabiendo de que ya todo esto está automatizado en un cronjob entonces de esto de esta manera pues yo creo que ya tienes el inicio y ya de aquí podrías tú escribir tus aplicaciones junto con tus automatizaciones entonces hasta aquí dejamos este vídeo muchas gracias por verlo suscríbete al canal y activa la campanita para que te lleven notificaciones y muchas gracias nos vemos la próxima chao